Y es, usted dejó de ver a la niña, usted deja de ver a Sara Sofía hace dos meses. Sí, yo le entregué a la niña, se la entregué a mi hermana el 15 de enero. Desde el 15 de enero yo no la veo, no la volví a ver. El 23, que yo la llamé el 23 de enero, ella me pasó la niña al teléfono. O sea, yo la escuché y estoy segura que era la niña. Desde ahí ya no volví, no sé más, no volví a saber más nada de Sara. Siomara, nosotros ayer pudimos hablar con Nilsson Díaz, que Nilsson Díaz era la pareja sentimental de su hermana Carolina. Pero además Nilsson Díaz, que fue capturado con su hermana Carolina el día de hoy. ¿Ustedes, usted hace cuándo no se habla con Nilsson ni con Carolina? Con mi hermana, sí tengo muchísimos ratos que no me hablo con el señor Nilsson. Yo lo llamé la semana pasada porque yo lo llamaba constante. Yo le decía a Don Nilsson, colabóreme, ¿qué pasó con la niña? Mire, colabóreme que no tengo información de la niña. No, Doña Siomara, yo no sé nada, yo no hablo con su hermana, yo no sé nada, yo no sé nada. La semana pasada yo le dije a Don Nilsson, yo voy a hablar a los medios. Yo le dije a él, yo voy a hablar a los medios porque yo tengo que denunciar. Nadie me ha querido ayudar en el proceso de mi sobrina y yo voy a denunciar. Ay, Doña Siomara, ¿usted cómo va a hacer esto? ¿Usted me va a hacer quitar mis niños? Yo le dije, no, Don Nilsson, pero entiéndame a mí, es mi sobrina. Y mi sobrina, las últimas personas que estuvieron con ella fueron ustedes, usted y mi hermana. ¿Usted por qué se termina haciendo cargo?